¡Porque hasta ahora la gente se la tomó mal a la vela! Habla en la calle, nos dejaba pasar a ver. Increíble Santiago, el Poc y el Tercero. Demasiado increíble, demasiada gente. Ahora que estamos llegando aquí. Ok, el pueblo pasa a Caminadela. ¡Yepeta, yepeta, 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 yepeta! ¡Chócalo, chócalo! Danilo, el pensar de la gente, del pueblo americano. Su pensar, de lo de hoy, lo que está viendo aquí en la vela. El recorrido de hoy, ¿cómo ha pasado Danilo? Aquí, lo que es la vela y todo el provecho. Todo ha sido un éxito, en el día de hoy. ¿Cuál es la provincia del recorrido, Danilo? ¿Cuál es la provincia del recorrido, ustedes? ¡Suscríbete al canal!